Limonero en Flor Limonero en Flor Camino, caminito de tu puerta abierta Camino, caminito de tu corazón La puerta de nuestro pasado No existe un cerro sin llave Yo lo mío ya lo he borrado Tus palabras llegaron tarde Tus palabras llegaron tarde Tus palabras llegaron tarde Limonero en Flor Te adoro a mi calle ancha Y me enviara con solo Limonero en Flor Camino, caminito de tu puerta abierta Camino, caminito de tu corazón Limonero en Flor Hoy nos saludamos a la imprenta Ofipri Porque realmente termina el año Sin que no hayamos dado prácticamente cuenta Y tenemos que hacer ya las cosas Para el 2015 que se aproxima Y bueno pues con quien mejor Que contratar nuestros calendarios Y todo lo que necesitemos Para invitaciones y todo Que hacerlo aquí Vamos a hablar con Rocío Que siempre nos atiende Y también nos soluciona nuestros problemas Que necesitamos tarjeta Aquí está Rocío Que al momento de un día para otro La he tenido yo hecha en esta ocasión Bueno a veces tendrá más trabajo Y tardará un poco más El micrófono Que también se estropea Porque le doy mucho uso Pues nada Ellos me colocan todo Y bueno genial Así que vamos a hacer las cosas bien hechas Como yo hoy Que ya tengo el estreno De mi micro Para bueno Seguir entrevistando A todo el que tenga algo que transmitir Como ellos Que están ya con la campaña de calendario Y bueno Que cosa más bonita de calendario Acabo de ver Rocío Buenos días Buenos días Elena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno nos estamos encantados Porque siempre que venimos aquí Vemos que dais un servicio único Muy exclusivo Personalizado Cada uno por su empresa Lo que necesita ¿No? Eso es vuestra base Sí hombre Por supuesto Nos gusta tratar bien a los clientes Que todo el mundo quede satisfecho Buenos precios Trato familiar Hombre yo intento hacerlo lo mejor que puedo Tú lo sabes Muchas veces Como si yo por ejemplo La imprenta Pensamos que la imprenta Pues libros Materiales Que está relacionado con la imprenta ¿No? Pero que otros servicios más Al decir imprenta ¿Qué otras funciones se hace aquí por ejemplo En este local? Bueno nosotros La era digital Ha llegado a todos nuestros Hábitos de vida Tenemos teléfono móvil Ahora ya Vamos por ahí Hacemos fotos De lo que nos interesa Entonces Además de todo lo tradicional Como tarjeta de visita El típico flyer Catálogo Menús Pues también estamos haciendo un poco de diseño de páginas web Aplicaciones para el móvil Todo ese tipo de cositas Que van un poco más allá De lo meramente impreso Pero vaya Estamos acostumbrados del día a día ¿No? Porque hemos visto por ejemplo también Cuando es la feria O cuando es una verbena O algo que anuncia Pues así vosotros los libritos Que están muy bonitos Quedan muy documentados Con su foto Y todo Tanto como una carta de un restaurante Que también lo hemos visto Que lo hacéis precioso ¿No? Y a la carta Sí, hombre Es eso Los menús a la carta totalmente Porque utilizamos materiales de todo tipo Materiales sintéticos Que si hace falta se pueden tirar a la piscina Hacemos menús de tapadura Y vaya En realidad lo que le haga falta al cliente Que muchas veces vienen y me dicen No, lo estándar No, aquí no hay nada estándar Tú lo quieres de este tamaño Se te hace del tamaño así O si tú quieres este acabado Se te hace con ese acabado Es a gusto del consumidor totalmente Bueno, hoy día también Con las tarjetas de visita Queremos ser originales Porque vemos en el mercado Tanta variedad Que si plastificada Sin plastificar Con relieve Bueno, queremos ser muy originales En esto de las tarjetas de visita Porque no identifica Y es lo que le damos ¿No? A un posible cliente ¿No? Ernesto Trené ¿Cuánta cantidad de modelos En la entrevista? Eso no podría ni decirte ahora mismo En la entrevista completa ¿No? Porque es que cada Es cierto que cada cliente Tiene su idea Porque es su identidad Cuando tú entras a una tarjeta No solamente estás dando Un trozo de papel Con tu número de teléfono Estás dando un trocito de ti Para que esa persona En un futuro Cuando coja la tarjeta Se acuerde de ti Entonces Es lo que tú dices Desde relieve Están pin plata Están pin oro Con forma Plastificada Sin plastificar Es que hay Infinidad de cosas Que están al alcance Ahora de cualquiera Y es que Se hacen auténticas maravillas La verdad Hay algunas que parecen Tarjetas de crédito De esas que van al banco Es que hay de todo Bueno y aquí estoy Con los calendarios Porque La tarjeta black De Caja Madrid Lo llega a saber Y me hago una No se nos hace Comete en la cárcel No No, no, no Como estamos Estamos muy bien En nuestra línea Pero si hubiese sido Una idea apetecible Para no sé Lo que es También hay que hacer humor De las cosas Que están negativas Y hay que ponerle Un poquito de humor A la vida Y no hubiese sido Mala idea Rocío Si no nos moriríamos En el humor Ya entonces estaríamos perdidos Igual que se hace Bueno pues servilletas Con dinero ¿No? 100 euros ¿No? Cuando me salió el euro Que se hacían muchas cosas Y tarjetas Y eso Que representaban Pues los billetes ¿No? Nuevo Sí Bueno pues vamos a hablar De los calendarios Si te parece Rocío Porque es que También calendario Hay una cantidad De variedad Que realmente No sé si también Pues me podías asesorar Yo vengo por ejemplo Que hace un calendario Para regalárselo A mis clientes Y por ejemplo Pues que No sé Pues no sabría Que cómo hacerlo Cómo ponerlo En esto También vosotros asesoráis El cliente Decirle pues mira Te iría bien esto O tal cosa Claro porque cada cliente Tiene una necesidad Y digamos Tiene también Un público Diferente Está a lo mejor Un público Más variado Más Informal Que por ejemplo Es más El calendario De bolsillo Típico calendario Pequeñito Que reparte Mucha cantidad A muchos clientes Por ejemplo A lo mejor No sé Una típica frutería O un barecito Que pasa mucha gente Entregas un calendario Que sabes Que lo van a guardar Por el tema Del calendario Con tu teléfono De la reserva Entonces Calendario de bolsillo Grandes cantidades Mucho O sea Público Muy amplio Después ya va reduciendo Que tú tienes Un público Un poco más De oficina Y tal Pues se pueden hacer Este tipo de calendario Para una sobremesa Claro Si tu cliente Es el de oficina Se pone el calendario Sobre la mesa Y así sabes Que tu cliente En el momento Que necesite llamarte Tiene el calendario Sobre la mesa Con tu número De teléfono Están los calendarios De pared Que es un Es un tradicional Ellos Bueno Los calendarios de pared Son también muy reclamados Por las amas de casa Hay amos de casa Que ya hay muchos también Porque claro Tienen Un Espacio muy amplio Para apuntar Citas del médico Citas con Con cualquier organismo Lo que sea Y después Están totalmente Personalizados De pared Que cada mes Tenga su ficha Para ir Eso es un poco Una publicidad Encubierta Diciéndole al cliente Tuyo Todo lo que tú puedes hacer Por él A lo largo De todo el año Ponemos el ejemplo Por ejemplo De este calendario Que es de un centro De belleza Y en cada En cada mes Tiene digamos Una foto Correspondiente A algo Que ellos hacen Relacionado con la belleza Claro Entonces También se hace En calendario Benéfico Hay asociaciones Que dicen Vamos a lanzar Unos calendarios Lo vendemos Por muy poquito Y los beneficios Son Pues hay muchísimas Asociaciones Que necesitan Dinero Para ir tapando Huequecitos Entonces Esto por ejemplo Sería muy divertido Por ejemplo Esto ya que Me decía Hace ya algunos años Que los hicimos Es muy divertido Es muy divertido Porque se hicieron Típicas fotos Del bombero Que siempre salen Por ahí Bueno pues aquí Los hicimos De los chicos Que jugaban Y los hizo Una fotógrafa De aquí De San Pedro Y quedaron Muy divertidos Entonces también Además de estos Calendarios También Que es como Más de empresas O de asociaciones También está Ahora La Que se pueden Hacer calendarios Como regalo Es decir Yo tengo Ahora para navidad Que hacerle un regalo A mi madre A mi suegra A mi tía Y tal Pues cojo Un calendario Con la foto De mis hijos Y le pongo Feliz navidad Y se le puede Hacer un regalo Muy original La verdad Que se puede quedar Muy bien Y otra cosa Que también Los calendarios Que suelen regalar También De estos pequeñitos De bolsillo Como tú mencionaste Antes Son los que llevan La lotería Que eso es muy gracioso Porque encima A lo mejor Que sea muy poquito Pero te has ilusión Que te hayan regalado Un calendario Que encima A lo mejor Pues tenga algo ¿No? Claro Eso no lo tira Eso siempre lo guarda No, ese es Hombre Es que Imagínate Eso Que te pueda tocar Y encima Que te han regalado Un calendario Pues a lo mejor Gane 100 eurillos O algo así Pues entonces La verdad Que te llevan Las alegrías De la Navidad ¿Cuál es tu preferido El calendario Y la tarjeta? Bueno Tarjetas Ahora mismo Llevamos las tarjetas Con barniz UV3D Que son unas tarjetas Con relieve Y es que está dando Tiene 12 fotos Tiene 12 fotos Voy pasando Todo la Cada mes Voy pasando Su hojita Y la verdad Que me gusta Siempre mirar Las fotos De los paisajes Y todo Entonces Bueno Pues vamos a decir Ya que el que no Tenga su calendario Pues que venga Aquí a Ofibri A reservar Ya el suyo Y bueno Que ya habéis visto Que Rocío Os asesorará Y pondrá seguro El ideal Para cada O cada uno El que necesite Vamos a recorrer Si te parece Rocío La dirección Y el teléfono Por si alguien Que quiera hacer Alguna pregunta O solicitar Presupuestos Que lo pueda hacer Directamente Pues estamos En calle José Echegaray Número 17 Es el barrio Del Ingenio En San Pedro De Alcántara Nuestro horario Es de 8 de la mañana A 4 de la tarde Ininterrumpidamente El número de teléfono Es 952 92 6508 Y también pueden Contactar con nosotros A través del email Info Arroba Ofibri Marbella Punto com Pues nada Ya sabéis Ofibri Aquí en San Pedro Alcántara Y bueno Pues yo ya me llevo Mi micro Y a seguir trabajando Como va a ser Rocío Que no la dejo Así que nada Cada uno ya A su misión Bueno Rocío Muchas gracias Por atendernos Y muchas gracias Por siempre Llevamos unas tarjetas Muy bonitas Gracias a Ofibri Y también nuestro micro Al día También Bien bonito Para que luzca En todos los reportajes Y entrevistas Gracias A todo el equipo También de Ofibri Gracias Muchas gracias Gracias Gracias.